El diputado Aldo Dávila deberá presentarse ante juez competente luego que éste fuera citado a rendir primera declaración. Según se ha dado a conocer para este viernes 18 de febrero, el juzgado noveno pluripersonal de primera instancia penal programó una audiencia de primera declaración para que éste responda por los señalamientos de abuso de autoridad que un agente de la Policía Nacional Civil realiza en su contra. Por este caso, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió retirarle la inmunidad al parlamentario para que así fuera procesado e investigado por la Fiscalía de Delitos Administrativos. Dicho acto delictivo, señalado en su contra, supuestamente se cometió durante una manifestación en el año 2020, cuando Aldo Dávila reclamó al agente su actuar al presuntamente impedir el desarrollo de una manifestación en el Centro Histórico.